Música Dios le bendiga como esta como siempre saluda José Cervallón Martínez en esta ocasión vengo con el tutorial numero 15 de esta serie de video tutoriales que Dios ha puesto en mi corazón poder compartir con todos aquellos hermanos que les gusta nuestra música y les gusta tocar teclado y en especial les gusta el género grupero en esta ocasión traigo la alabanza te veo en el cielo esta alabanza se la escuché originalmente al grupo Guardian y yo le hice la adaptación a cumbia a nuestro estilo y la grabé en el volumen 13 allá por el año 2001 y fue de mucha bendición a nuestro estilo esta hermosísima alabanza las notas que vamos a ocupar para esta introducción son la mayor si menor fa sostenido menor y mi así que empezamos bien ahora lo voy a hacer sin música despacio y dice así bien ahora lo voy a hacer normal y dice así bien ahora lo voy a hacer un poquito despacio y dice así bien ahora lo voy a hacer un poquito más despacio y dice así bien ahí te habíamos finalizado este tutorial número 15 del tema te veo en el cielo del grupo Guardian yo le hice la adaptación a cumbia a nuestro estilo del grupo y la grabé en el volumen 13 allá por el año 2001 y lo recalco fue de mucha bendición a nuestro estilo esta alabanza hoy lo traemos en vídeo tutorial si usted quiere ver este tutorial los anteriores y los que se vienen entonces le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de vídeos en youtube host de z123 y le dé clic a la campanita para que usted pueda ver antes que nadie todo este contenido también le invitamos a que le dé like a nuestra fanpage en facebook que es los hermanos martines sb pero si usted quiere saber más acerca del grupo los hermanos martines de el salvador que estamos haciendo donde vamos a estar tocando quienes son nuestros integrantes actuales del grupo entonces visita www.losmartineselsalvador.com Dios le bendiga y gozate mi hermano por siempre eso es así imparables en cristo lentos como la tortuga pero seguros en cristo